Vamos a concentrarnos en algo que se viene hablando, estamos a punto de perder CITGO, estamos a punto y el que diga lo contrario es un irresponsable. El hecho es que la última decisión es de este lunes, en la que el tribunal ha fallado a favor de Cristal Ex, y en el fallo lo que dice es que CITGO es una forma perfecta en que el Estado venezolano le puede pagar a Cristal Ex. En conclusión, ese es el fallo. Lo que había peleado el régimen de Maduro contra Cristal Ex era argumentando que no se podía pagar con los activos de PDVSA, porque una cosa era la nación y otra cosa los activos de PDVSA, porque PDVSA es de todos los venezolanos. Bueno, uno de los argumentos con los que Cristal Ex logra esta sentencia es lo que se llamó el factor 3. Este argumento fue tomado en cuenta para, en dos palabras, declarar, para que un tribunal declare que Cristal Ex puede cobrarse con CITGO. Y el argumento es un informe que presentó José Ignacio Hernández, que creo que es ese que tenemos en pantalla. ¿Quién es José Ignacio Hernández? José Ignacio Hernández fue fundamental para esta declaración que perjudica a todos los venezolanos. José Ignacio Hernández es el procurador de Juan Guaidó. Bueno, el que se supone debe defender los intereses del Estado, hizo un informe técnico que perjudicó al Estado. Es decir, que perjudicó los intereses de todos los venezolanos. Eso es la realidad. Yo estoy sorprendida de la cantidad de escándalos que ha habido en el gobierno interino de Guaidó en tan poco tiempo. Aquí comenzamos los escándalos. Normalmente hay una luna de miel que normalmente dura unos años por ahí. Es que tenemos un problema, no es un gobierno interino. Yo creo que hay que partir de ahí. Sí, y eso tiene razón. Es una falla de origen. Exactamente. Es una falla. ¿Qué es lo que ha pasado con este procurador? Este procurador que yo entiendo que debería tener sus horas contadas. Bueno, pero a estas alturas que estamos haciendo este programa. Nueve de la noche del día jueves. Este tema del procurador es gravísimo. Daniel, yo estoy indignada con esto. No sé, guerra. Hoy, o ayer, o no sé cuándo es que fue a una entrevista con David Villegas y fue capaz de decir que eso era mentira. Que el señor Osi Nacional había sido abogado de cristalés. Él solamente había sido testigo experto. Pero es peor. Es peor. Es peor. Es peor. Es peor. Es peor. Estamos llenos de explicaciones que no aclaran sino que oscurecen. Bueno, pero allí volvemos entonces al origen del principio. Que, de verdad, hay un gobierno entero y como toda esa fauna, toda esa fauna, compone, compone las áreas adyacentes, justas, puestas y circunvecidas de Guaguayo. Que PDVSA en este momento es la única empresa en toda Venezuela que produce divisas, ingresos para el pueblo venezolano. Y si vamos a sancionar a PDVSA, que afecta su capacidad tan limitada como sea, de hacer negocio petrolero, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque sea, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Eso por lo menos es el argumento en términos de por qué no hoy, porque hemos esperado tanto, por qué no lo hacemos mañana.